Lucha en relevos australianos a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Presentemos a los luchadores que son aplaudidos por su calidad y no por andar de barberos regalando dulces Ellos son los destructores En primera instancia, el más joven, él es Rocco Valente Un luchador simplemente sensacional Un hombre que es un ídolo en cualquier parte que se presenta Para ustedes, Rocco Valente Y su hermano del alma, Tony Arce Como capitán de su equipo Presentamos, después de la emoción de Maroñas Al comandante, capitán Vulcano Amables amigos, señoras y señores Hoy, dedican su actuación Estos sí son luchadores ¡Super Muñeco! El enorme maestro internacional Conquistador del imperio del sol naciente El maestro de la elegancia ¡Solar! Y le dedican su actuación a los niños de Veracruz ¡Rey Misterio Junior! ¡Como referis! El alumno más avanzado del tirantes ¡Tiburón Mayoral! ¡El capitán del bando de los científicos! ¡Rey Misterio Junior! ¡Y el otro referido, Alejandro Márquez! Bueno, pues aquí están arrancando las acciones Nos vamos a la primera caída Una gran rivalidad entre Destructores Y este Solar Pero se presenta aquí la gran oportunidad en Veracruz Para acabar con las aspiraciones de Solar Solar ha regresado a su antigua máscara Y aquí ya aparece ya el lastimado Rey Misterio Exactamente Andrés Mira nada más No tuvo más que recibir una patada de los Destructores Para que estos hicieran valer la ley ruda Y aquí con nuevo uniforme los Destructores Normalmente predominaba el negro Ahora los vemos Con el color blanco, mi querido doctor Blanco Ese es un color blanco descolorido Nunca lo lavan, Rivera Regálales uno Es que lo vienen estrenando, doctor Nada más dijeron Sabemos que va el doctor Para que nos chuleen los uniformes Luego, luego Lo estrenaron Lo que pasa Alfonso Es que no es blanco Es color ostión Por favor Porque están en Veracruz Y es Es de piel, eh Es de piel el uniforme O sea, si vamos antecedentes Hay billete destructor Si es de piel Debe de ser de centésima calidad, Rivera Bueno, eso lo comprobaremos A lo largo de la contienda Si les aguanta una caída Ya le pueden decir al que se lo deben Te pagaré el abono Por lo pronto tenemos a Solar Aquí en las acciones Se baja Tony Arce Va a buscar Reyerta, Supermuñeco Lo único que están haciendo es provocarlos Y lo están consiguiendo Aquí el joven Quintero Alejandro Márquez, perdón Está regresando Márquez Quintero es un hombre Sus apellidos completos Márquez, él es el del APA De su señor padre Así que Ya listas las acciones Mientras que Vulcano Está listo Capitán Vulcano Frente a Solar Saliciense Va y descuenta A Tony Arce Y ya se quiere meter Rey Misterio También Supermuñeco Quieren bailar un oso Pero sabroso Pero ahí muy inteligentes Los destructores Ahora están bajándose Ya del cuadrilátero Y dicen Con todo Y Chivas Nos retiramos No les gustó El proceder De estos técnicos Y hacen bien Hacen bien Los destructores Alfonso Porque no entienden Lo que quieren hacer Los técnicos Lo que pasa Baroñas y Rivera Es que son incapaces Lo que sucede Es que son sacones Como dicen Los puristas De la lengua Los rudos Ya no quería nada Porque saben Que Rey Misterio Junior Tiene para los tres Ya peló a Valente Ya peló a Tony Arce Va tras el comandante Vulcano Lo va a pelar Rivera Y lo va a retirar De la lucha libre Recordarás Alfonso Que en Cuernavaca En un mano a mano Que se atrevió Este Rey de los pañales Y la papilla A enfrentar Solitititos a Vulcano Le dieron Una terrible felpa Una lección gigante Ya se te olvidó Que al tirante Le metió la pierna Rivera Yo no vi eso doctor Va a querer usted Serio eh Que bárbaro Rivera Bueno doctor Lo que hay que resaltar Es este público jarocho Lleno Hasta las lámparas En un día muy especial Así que tenemos El enganche De parte de Comandante Vulcano Sobresolar El calorón Que se siente En el interior De este gimnasio Es impresionante Pero que importa Si uno está disfrutando De esta lucha Uno Aquí dos contaba Este que es El tiburón mayoral Referí de guante negro Don Raúl Villarreal Nuestro productor Gracias a nuestros compañeros De Telever Televisa Veracruz Por todo su profesionalismo Claro en la iluminación Está El rey de los mercaderes Héctor Ramírez Arreguín Y en el audio El famosísimo Jarocho Funcionando A las mil maravillas Y como no Si está en su tierra Así que el enganche De solar Funciona sobre la humanidad De Vulcano Que se engalla Y va por la venganza Mi querido Andrés Marón Pero no cabe duda Muy inteligente Ahí el capitán Vulcano El hombre que aparece Para darle vitalidad A esta tercia Una tercia Que es explosiva Una tercia Que ya tiene mucho tiempo De estar participando Juntos Y eso les da Una mayor calidad Ellos saben manejar La lucha Ellos les saben dar Sabor Alfonso Morales Calidad Maroñas ¿Qué es eso? Los rudos ¿Qué conocen de calidad? ¿Qué conocen De control de calidad? ¿Qué conocen De calidad Rivera? En este caso Pues si no hay calidad Le sobra coordinación Y mañas Y en ese caso Pues Cuando falta capacidad Se suple con astucia Y vaya Que son audaces Mi querido médico Estos destructores Aquí fallando Se fue Estran Juan Están a punto Del retiro Rivera Síguenos defendiendo No son muy jóvenes Todavía Estos destructores Lo que pasa Es que empezaron Chavitos Chavitos En la lucha Vaya Ventón Que le pone Vulcano Aquí llega El compatado De solar Mientras festejaba Comandante Vulcano Le cayeron Como aboneros En quincena Como pateó Por la espalda Pide Tony Arce Que les levanten La mano Que los declaren Triunfadores Por descalificación Por pegar Por la espalda Y dice Este que es El joven Alejandro Márquez Que nada más Fue la ley Del talión Y empieza Supermuñeco A hacer sus Consabidas Payasadas Es buen luchador Lo que se ha dejado Aquí en mis respetos Lo que pasa es que Alele Aquí está con el látigo Reaccionando bien Supermuñeco Miren como se tira Lo espera Este que es Rocco Valente Y que está fallando Pero Rocco lo engancha Para bajarlo De esta forma Aquí la venganza Rocco Valente El más joven De los destructores Es enganchado nuevamente Vamos a ver que resulta Porque la contienda Ha empezado Harto emotiva Andrés Y definitivamente No cabe duda Que Supermuñeco Es un excelente luchador Ahí se está Pavoneando Y lo sabe hacer Perfectamente Al César Lo que es del César Y adiós Que te vaya bien Bien amables amigos En esta primera caída Será menester Hacerle el antidoping A Andrés Maroña Ni con eso Se mejora Totalmente Cuando aquí Está arribando Este que es Un gladiador Que ya tiene Sus horas de vuelo Este es el enorme Tony Arce Pero ve nada más La clase Superlativa De este hombre Que está obligando A caer Los destructores Ve Rivera Tres contra uno Y tiene 18 años No me quiero imaginar Cuando tenga 25 Es Cachirul Si tuviera 18 Estaría marchando Haciendo su servicio militar Y no desquiciando A mis inocentes rudos Este es Cachirul El Cachirul Rey Misterio Junior ¿O no Andrés? Totalmente de acuerdo Contigo Ya ves Arturo Este Rey Misterio Junior Que va a tener 18 años Es mojarrita O sea de esos que viven En Tijuana Y se pasan nadando De mojadito Anda en San Diego Mojarra Rey Misterio Pero que buena Quebrador Acaba de ejecutar Solar Sobre la humanidad De comandante Vulcano Y el doctor Regodeándose De felicidad Que bárbaro doctor Ay Rivera 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 Ve nada más La catapulta Sobre este Que es Tony Arce Van las alturas Super niño Una plancha Sensacional Ahí van al choque Ahí aplica el tackle Vean nada más La manera Como lo está llevando Para hacer la mecedora Esto que es Super 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 Muñeco Bueno Pues al César Lo que es del César Y a los técnicos Que buen triunfo Hay que reconocerles Lo que hace Rey Misterio Junior Es en verdad Sensacional Parece de chicle Y aquí Les están levantando La mano Ganaron los técnicos Guácala de pollo Esto no tiene más Que una vuelta De hoja Fueron mejores Al menos En la primera caída Pero le falta Vean la repetición El giro Que va a hacer Rey Misterio Junior La verdad Que es de adultos Eso que ni que Véanlo Ah que giro Que huracarrana Pero proyectándose Desde la segunda cuerda Y la mecedora De un super Muñeco Para servirle a usted Como María Mercedes Bueno pues más Que una mecedora Esto fue Casi la silla eléctrica Que puso fin Para los rudos Por Televisa Lo estelar Es triple A Cantinflas Con todo Blanco y negro Y a todo color En este Su canal No se la pierda Los esperamos Aguas Ahí viene el secretario general Está sordo Por eso no resuelve Los problemas Yo creo que se hace No se hace Está más sordo Que una tapia Se lo voy a demostrar Me lo voy a carnear De donde viene ese sordo Que es el wey De mi secretario general De comprarme un aparatito Para la sordera Cantinflas Con todo Blanco y negro Y a todo color En este Su canal No se la pierda Los esperamos Fonovisa presenta Marco Antonio Solisi Los Bukis Los Bukis Y sus éxitos Tu ingratitud Soporte tu ingratitud Morenita 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 yo te estoy Y te olvidé Inalcanzable Cómprelo ya Dígan no a la piratería Los hispanos Siempre hemos hecho Gala de buen ritmo Lo mejor de en vivo Disfrútalo este domingo A la una de la tarde este Diez de la mañana pacífico Desde una nueva visión Galavisión Bueno va a dar inicio La segunda caída A nuestro compañero De Telever Allá se le apareció El chamuco Hubiera preferido Que se le hubiera Interpuesto En el camino El taxman El cobrador De impuestos A un destructor Vaya clase de susto Que le acaba de sacar Ya pidió un chicle Un té de boldo Mientras que Rocco Valente Está bajando A Supermuñeco Que le traigan Un bolillo Para el susto Maruña Cual susto Cual susto Estamos en las acciones De esta segunda caída Mal empieza la semana Para el que van a ahorcar El lunes Deberán aquí Tener mucho cuidado Los destructores Se están precipitando Esto lo están aprovechando Perfectamente Los técnicos Aquí sigue luciendo Este Supermuñeco La forma de engancharlo De derribarlo Se ve la clase De estos técnicos Quieren llevarse la lucha En dos al hilo La quebradora Y tiene que salir huyendo Arturo Y está feliz Como una lombriz Cuerpo de lo mismo Jamaica chulis Como dirían Los luchadores exóticos Aquí vaya manera De escabullirse De Rey Misterio Junior Hace sus evoluciones Vaya velocidad Aquí lo vemos ¡Ah! El azotón Ese es el comandante Vulcano Señorón De los cuadriláteros ¡Entrele! ¡Yo ságrale! Y está gritando Vaya buena forma Pues sí La experiencia Aquí está marcando La diferencia Aunque aquí Rey Misterio Junior Se rehace Vamos a ver Lo que hace Este condenado Chaparro ¡Ah! Tijeras Y nuevamente Al compañero De Telever Ya no siente Lo duro Sino lo tupido Sobre su milpito Está lloviendo Y qué público El de Veracruz La verdad Que es sensacional Tú que ves Andrés Bueno pues siguen brillando Los técnicos En esta segunda caída Una clara demostración Por parte de este Rey Misterio Ahora la oportunidad Se presenta para Solar Ya lo habíamos comentado Ha regresado A su antigua máscara Esa máscara Que tantos triunfos Le ha dado Vamos a ver Si puede aquí Con las alturaciones De los destructores Está fuera del cuadrilátero Se prepara para volar Solamente la finta Pero esto es un manicomio Alfonso Así es Andrés Baromo Vamos a los amables Te digo Seresto Que es la segunda Segunda caída Es una forma Impresionante De la gente Como ha respondido A estas que son Las maniobras De los mejores Gladiadores del mundo Aquí le están Metiendo el antebrazo Este que Es Rocco Valente El hombre que tiene Una estética Que se posgraduó Allá En la bella Italia En la Italia Del enorme Pietro Chandoni Donde quiera que esté Recordamos A uno de los grandes Gladiadores De todos los tiempos Mientras tanto Aquí tienen ustedes Vean nada más Esto es impresionante Rivera Esto es imperdonable Vean nada más Cinco malandrines Tres a bordo Tres nada más Y los referees ¿Qué? No, yo me refiero A los técnicos Porque los referees Uno, uno Este del guante negro No, de nada más Rivera Es que están viendo De cerquita No, no, van de cerquita Mira, ahí están los tres ¿A qué puedes decir ahí? Y es que no les vayan A meter también a ellos De su destaque quieto Así que viene Tony Arce No fue foul Este sí no fue foul Ahí estaba Ahí estaba más cerca Que nadie Este que es Alejandro Márquez Y el tiburón mayoral Dice A bala con el dedito Índice Diciendo No fue de piña ¿Qué puedes? ¿Qué puedes pedir Del tiburón mayoral Rivera? Pues caracoles Que siga igual Que siga igual Que le den de comer Al tiburón No vaya a pedirlo Que Maroñas Sopa de patas De pescado Ay, ay Siguen aquí Los problemas Para este técnico Pero no cabe duda ¿Cómo no reconoces Alfonso? Eres ahí criminoso Con los rudos Pero No sé Tú ves otra cosa Completamente diferente A lo que está sucediendo Ahora Ya se enojaron Los destructores Claro No les marcan Alfonso Pero ¿Cómo no quieres Que me enoje? Ve nada más Maroñas De ahí Están tres adentro Pero mira Espérate Aquí viene la respuesta Ya están muy enojados Ya le quitaron la capucha Ahora que sigan Castigando a Solar Pero Rivera Ve nada más El tiburón mayoral Está viendo Que le quitaron la máscara Y nada descalifica Bueno pues Por lo pronto Ya está contando La pregunta es ¿Dónde están Los compañeros de Solar? Aquí por lo pronto Se le ve Más de medio cachete Vaya pasada En todo lo alto Es tan burdo Y tan malo Toma cuenta Que descalifica Si le quitaron La máscara Aquí está La destructora Y con eso Están acabando Con Solar Regresan Rey Misterio Junior Y Supermuñeco Ya los tienen Prendidos Aquí están Tres contra dos Fuera de la escena Solar Vaya enganche Para volar Y después Con la recepción La quebradora Recibiéndolo Con la rodilla En el abdomen Que manera De pasarlo Y después De recibirlo Y a Rey Misterio Junior Ya le están Venciendo Y tratando De quitar La máscara Ahora si Andan en plan De destructores Doctor Mira Rivera Mira Maruñas Por eso Ya me tienen El hígado Inflamado Es No, no, no No hay adjetivos Por eso Todo el mundo Los odia Mira Le rompieron La máscara Y nada Están El inútil De tiburón Mira Ahí tienen Razón Alfonso Pero vamos Por partes Donde se origina El problema Todo se origina De una falla Arbitral Que no les Marcaron A los rudos Claro Ellos se enojan Ellos están En su papel Están En lo justo Alfonso Esto Ya es postre El triunfo Fue decretado A favor De los rudos Así que Pues caray Y se acabó Dice el referee Pero no hay de piso ¡Ah! Se le vio el rostro A Rey Misterio Y traía todavía Manchas de la mamila Se ve que la lechita Era De una dosis Más avanzada ¡Qué bárbaro Rivera! Señoras y señores Por Televisa La Empresa Estelar Triple A Hoy En Veracruz Veracruz Vámonos a la tercera caída Si hubo silbatazo Yo ni lo escuché Aquí sigue el pandemonio Sigue la golpiza En todo su esplendor Abajo del cuadrilátero Miren nada más A nuestros compañeros De Telever A ellos un monumento Por aguantar a pie firme Todo el vendaval Que se ha venido Los referis en el suelo Los destructores implacables A Solar Ya se le ve el rostro Desde hace un buen rato Ya corroboramos Que no es feo Es horrible No, no es cierto No le alcanzamos a ver Totalmente el rostro Y esto es ya La tercera caída ¿Tú qué ves? Andrés Bueno pues Exactamente Arturo Son las acciones De esta tercera caída La guerra civil Arriba del cuadrilátero Vamos a ver Si aquí pueden terminar Los destructores Por lo pronto Se presenta esta Gran oportunidad No la tienen que dejar pasar Porque si dejan recuperar A Solar Ya con la máscara destrozada Completamente Vean nada más Amables amigos En esto que es La tercera 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 caída En Veracruz Veracruz Me parece Sensacional Es extraordinario Por eso Dios castiga Maroña Sin palo Y sin cuarta No, no Una equivocación La tiene cualquiera Para que se atraviesa Ahí el referee También que estaban Y también que estaban Luciendo Los destructores Ahora no vayan a salir Con que los descalifican Con lo flaco Que está Lo van a desarticular A tu consentido Rivera Caray pobre tiburón Pero viniendo El golpe De un destructor Le debe de haber Sabido a Gloria Super muñeco En la escena Aquí con golpe De antebrazo Es derribado Por parte De Rocco Valente Su comandante Vulcano Mientras aquí abajo De la corda Tony Arce Le dice a Solar Espérame tantito Voy por unas garnachas Y regreso Aquí se armó La rebambaramba Este sí es el pandemonium Vaya manera Faule Sototote De Solar Este fue Cual faul Inocentes De los destructores Son buenísimos Y aquí golpe De De Chivo Y Pobre Vulcano Pero fue un faul Sototote De antología Doctor Juan faul Rivera Por favor Como dice la canción Yo se lo juro Juan Yo sí vi ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste con tu oftalmólogo? Hará un par de dos sexenios Así que ando bien todavía O ya no veisbol Bueno Por lo pronto Aquí queda Vulcano Dolido Preparan Catapun 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 Catapunta Rocco Valente Dice Me duele Pero me aguanto Aquí Vaya manera Fuera de estar viviendo La lucha libre De parte del público De Veracruz Pero los destructores Son unos fuera de serie De los encordados Andrés Y totalmente de acuerdo Aquí les queda El último cartucho Vamos a ver Si lo pueden aprovechar Aquí ha caído ya La lucha en una calma Que bien la van a aprovechar Aquí está La forma de desequilibrar Por parte de estos destructores Los técnicos Los técnicos No se han dado cuenta Y aquí aparece la máscara De octagón Que porta solar Pero ni con esa máscara Vas a ganar Aunque te pongas La que te pongas Eso le dice El destructor mayor Lo tiene que aprovechar Está regresando Sacando fuerza De flaqueza La gente viviendo Esta lucha Al filo de la butaca Eres de más amables Amigos de Televisa La forma Como está sacando El colmillo Que manera De mostrar Los recursos Este que es El Internacional Solar Por ahí aparece Toda la Visión femenina De Veracruz Veracruz Llevándolo Para el toque De espalda Entran los destructores Regresan Los científicos De esta manera ¡Ah! ¡Ay! ¡Te amo! Dos y rompen El castigo Se salvaron Continúa La contienda Serenos Morenos Aquí los estrellan Se equivocan Los destructores Quedan como Para una estrella Vamos a ver Van a la estrella Tanto Solar Como Supermuñeco Hacen que falle El vuelo Rey Misterio Junior Aquí lo va a tomar Y dice Vulcano Yo era el guapo De la película ¡Ah! Autoplancha Sin querer ¡Qué plancha! Pues sí Tenía que contar El refer Y lo hacen Pero los destructores Están regresando A la contienda Tienen a Rey Misterio Junior Cuidado Cuidado Sí, cuidado Fallaron Los hizo fallar Rey Misterio Junior Se rehacen los destructores Que no suelen enojarse entre sí Es muy difícil verlos Perder la cordura Y la compostura A pesar de los errores Estamos viviendo Una función De esas de antología En este hermoso escenario Patadas voladoras Tanto de Solar Como de Supermuñeco Vamos a ver El vuelo de Rey Misterio Junior Con plancha Lo toman Y lo estrella Contra el poste Es tan frágil Rey Misterio Junior Que lo estrella Contra el poste Vamos a ver Porque ya tomaron A Supermuñeco Le dicen Azótelo Azótelo No es parte De una destructora Una variante de la misma Vaya patada A la espalda Aquí Solar Tiene al comandante Vulcano No a Rocco Valente Vamos a ver Ya le cayeron Los saboneros Vaya desnucadora Uno Dos Tres Los rudos Nuevamente Los destructores Sacaron La sapiencia Andrés Los rudos Los rudos Los rudos Para eso me gustaba Alfonso Para eso me gustaba La forma De consentir Al rival La forma De llevarlo La forma De pasearlo Arriba Del cuadrilátero La cadencia Por parte De estos rudos Ha terminado La lucha Que tienes que agregar Mi querido Alfonso Eres un bárbaro Maroñas Pero no mencionas Toda la ayuda Que les dieron No mencionas Que le rompieron La máscara A Solar Y no descalificaron No mencionas Que le rompieron La máscara A Super Niño Rey Mysterio Junior Y no descalificaron No consignas Que estuvieron Todo el tiempo Tres a bordo Y que Y que Maroñas Así Así cualquiera Gane Hombre no No les quites mérito Es por eso Que en muchas plazas No quieren a los rudos Precisamente Por lo que tú señalas Ellos demostraron Su capacidad Tejieron la lucha La fueron llevando La hilvanaron Perfectamente Y en la tercera caída Entraron a matar Ese espadazo Certero Por parte De los destructores Estos eran los momentos Final De la tercera caída La forma que se equivocó El bebé Ahí le falló Y perfectamente Lo hicieron Por Televisa Lo estelar Es triple A De la tercera caída De la tercera caída De la tercera caída